Una invitación a no equivocarse y a servir siempre a la sociedad, expresó el presidente municipal Leonardo Guillén Medina a los graduados de la cuarta generación del Centro de Capacitación y Adiestramiento Policial en la ceremonia celebrada a temprana hora de este martes en el Salón Social del DIF Municipal, ubicado en la calle 10 y Callejón Hidalgo. Los graduados fueron acompañados por sus familiares y amigos. Los jóvenes sanluicinos atendieron durante los pasados meses su adiestramiento y han pasado a formar parte ya de la Policía Municipal. En el servicio público estamos para ello, para servirle a toda una sociedad. Quienes así lo están haciendo, que son el grueso, que son la gran mayoría, nuestro reconocimiento nuevamente. Y a quienes lamentablemente en cualquier área optan por una decisión equivocada, no son las instituciones, no es la sociedad quien castiga o quien sanciona, son ustedes mismos. Así que la invitación es a no equivocarse. Francisco Vázquez Bustamante, titular de la Dirección de Seguridad Pública, destacó el compromiso que esa corporación tiene con la sociedad. Nunca pierdan el rumbo de que la lealtad, el respeto y la vocación de servicio debe estar siempre por encima de todo. Cindy Mariscal, una de las graduadas, expresó que ella tenía el sueño de ser policía y ahora se ha convertido en realidad. Y ahora hay que luchar por una comunidad más respetable y a seguir adelante. Con afecto y orgullo, los familiares y amigos de los cadetes graduados los felicitaron por ser parte ya de las corporaciones que velan por la seguridad de los habitantes de San Luis, Río, Colorado. Eloy Herrera, Meganoticias.